Música Hacemos un ensayo de... Hacemos un ensayo de... Muchísimo, vamos para allá Preparados, venga Y... 5 4 3 2 1 Feliz Navidad ¿Podemos anunciarlo ya? ¿Puedo anunciarlo? No, vale Nos dicen... Seguimos haciendo aquí A veces que el ratón vera acaba de quitarle el fusible ahí a los... Bueno, ahora, ahora tienen que... Venga, vamos para atrás, por favor Bienvenido a todos los ciudadanos Y ustedes van a ser los encargados Cómo no, de darle a este botón Para que estuviesen en esta ciudad mágica Que hay sacerdote de la Navidad Que hay un día en la edición Que hay un día en la edición Que hay un día en la edición De una Navidad Bienvenida, gracias por estar con nosotros Y cómo no, a nuestro alcalde El señor Michalai Gutiérrez Pérez Bienvenido a todos Les deseo ustedes para encender este Motiva Ciudad Y con todo el cariño del mundo Todo vuestro Poniendo motivos por todo el municipio Sé que hay algunos firmes que dicen Que los laboreros nos adelantamos a la Navidad Pero cada año son muchísimas las exigencias de ustedes Seguro que voy a trasladar un mensaje En el que todos los laboreros y laboreras van a estar de acuerdo El pueblo de Valencia tuvo una situación muy complicada Y creo que desde aquí hay que mandarle un abrazo fuerte a ellos Y un gran aplauso para que sepan que la laguna está con el pueblo de Valencia Artista de excepción A Edurne Muchísimas gracias por estar aquí Aprovechamos y le damos la palabra a ella Para que nos dedique una palabra ¿Le parece? Buenas noches laguneros y laguneras Es todo un lujo estar con vosotros Además, un honor tremendo Pues ser la encargada de dar este botoncito Y encender las luces navideñas Que es una maravilla Yo adoro la Navidad, ya lo sabéis Y quiero dar las gracias de verdad Por darme esa oportunidad Nada, yo os estoy deseando darle La verdad que tengo muchas ganas de que empiece Y hacéis bien porque aunque sea agosto Hay que preparar las cosas con tiempo No pasa nada Pero me han hablado también de estas luces Que estoy deseando ver Cómo me deslumbran O sea, quiero ya... Nada, muchísimas gracias por estar Aquí Y aprovecho ya para deciros Que sabéis que luego estaré en concierto A las 9 de la noche En el antiguo mercado, ¿verdad? Si queréis pasaros a... Que lo vamos a pasar muy bien Bailar, cantar Y ya está, te dejo otra vez Que yo empiezo a hablar y no paro Muchas gracias 5 4 2 3 2 1 Feliz Navidad 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 16 15 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 22 25 22 22 20 22 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!